El fundador de Netflix, lo de la nata es falso, lo que sí estamos haciendo es la serie no vuelven más. Si bien sus series son populares en todo el planeta, Netflix no tiene la obligación de revelarlos desde sus ingresos no provienen de la publicidad, hasta el dinero que pague mensualmente sus suscriptores. El texto trotskista de peronismo hizo sentir furia en las redes sociales a través de las tag almohadilla chau Netflix, invitando a todos los contactos a cancelar la respuesta del ranking en línea para un documento de documento de Jorge Lanata. ¿Qué desenmascararía los negocios turbios de Néstor y Cristina Kirchner? Me sorprenden dos cosas, comentó Mariano Amartino una eminencia en el campo de la psicología 4.0. La primera, es la obsesión absurda de manipular lo mismo que la gente debe ver. La segunda, que es el lujo de pagar Netflix ante crisis terminal de nuestro país. Luego de los innumerables miembros al cuartel general de Netflix en Los Gatos, no es joda, pudimos dar con el CCM, director de crisis, de la compañía estadounidense, quien fue contundente. Agradecemos al ejército de militantes por la rapidez con argumento en Argentina, el estado de conservación es del 20 para las entradas y salidas del documental de Lanata y Falso. Este es un episodio en el que una producción no se titula No vuelven. Más. Por razones obvias, se puede utilizar como una provocación aún el título de la serie a la que sucedió con Lanata. Ninguna manera. Nvm es una combinación de libros en blanco y negro. Vacío, a matrimonios que no pueden sobrepasa la ida de sus hijos que no vuelven más. ¿Qué pasa con Lanata? Excepto para lavar la ropa, llevarse la comida que sobró en un tupero o bañarse en la pileta con el sofocante calor del verano. ¿Qué pasa con Lanata? ¿Qué pasa con Lanata? ¿Qué pasa con Lanata? Este es el caso en el que se confirma la serie y confirmamos que está en línea con el precio de cuatro meses. ¿Qué pasa con Lanata? ¿Qué pasa con Lanata? Lanata fue elegida por unanimidad como la capital mundial del rumor para un jurado en una película en Copenhague. Según la Academia Danesa, obtuvimos la calificación más alta de ser una ciudad donde todos están enfrentados entre sí, tratando de que solo se les vaya bien a ellos mismos. . Somos el país que le dedicamos semanas de discusión al kilo de lechuga por dólar 180. El país donde un niño fue entregado con binoculares, terminó en un río por no saber nadar. . El país del año fiscal, las horas de atestiguar contra el ex presidente, el episodio terrible, la película y el video que pintaban como adicto a la noche, al alcohol, a las sustancias vietidas y a las mujeres ligeras. . ¿Qué pasa con el estado terminal de su papá?. . . Le ofrecemos un experto en conflictos familiares, relaciones entre padres e hijos y cuentas en la costa que ahora quedarán en un nombre suyo. Dejamos de ser complicados. Somos patológicos. . Argentina es una maravillosa mujer que tiene entre sí una clave guerrera del mundo moderno, de esa manera, genera riqueza para su, vuelve a la carga Mariano a Martino. . Argentina hoy sería Canadá, Singapur o Australia, es una mezcla de miseria humana más egoísmo crónico, sumado a esas ganas de que a otro le vaya mal, más el deseo irrefrenable de crear rumor en cuanto a rojo social estética. . . Cuesta aceptar esto es lo que dice a Martino, incluido si se enoja con este gurú del cambio de la época hay que rendirse ante la evidencia. . 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 es capaz de cualquier cosa. Incluyendo elevar la palabra ridículo al infinito. Desde el hecho de confrontar, desearíamos que Netflix esté produciendo No vuelven más. Una serie de 12 capítulos que narre la caída en la imagen de un movimiento nacional y popular que vino a Revolución Argentina y terminó militar contra la suscripción de una plataforma de streaming. El hashtag del absurdo almohadilla chau Netflix de la respuesta en un país entero, es la síntesis de un fracaso político y la mejor promoción que se debe haber hecho el periodista que detestan con todo su ser. Así de básicos son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!